Meliag Hotels & Resorts ha hecho un gran esfuerzo por renovar las instalaciones y mejorar los servicios en sus más de 80 hoteles repartidos por los mejores destinos business y vacacionales del mundo. Aún así, la marca sigue siendo percibida como clásica y únicamente vacacional, con escasa notoriedad fuera de España. ¿Cómo podemos cambiar esa percepción errónea? Demostrando que no sólo han cambiado sus hoteles, sino que también ha cambiado su manera de ser y de hacer. Para ello hemos creado una nueva filosofía basada en la calidad del servicio Meliag y en los valores de su producto renovado que te ayudará a sacar el mayor partido a tu tiempo libre y a tu trabajo. Bienvenido a Life Management by Meliag, la nueva filosofía de Meliag para ayudarte a gestionar mejor tu vida. En una primera fase, Life Management by Meliag ofreció consejos que podíamos aplicar a diferentes ámbitos de nuestra vida. Creamos el site LifeManagementbyMeliag.com donde formulamos los postulados de la nueva filosofía y te invitamos a ponerla en práctica a través de los workshops. Y en Facebook, una página con un foro sobre la nueva filosofía y una aplicación con la que conseguimos que en sólo dos semanas, 78.000 personas compartieran nuestros consejos. Además, contamos con la colaboración del gurú de la gestión emocional Mario Alonso Puch que impartirá la Masterclass de Life Management by Meliag gratis en los hoteles Meliag de todo el mundo. Life Management by Meliag no es sólo una campaña de comunicación. Es una manera de entender la vida que cada vez tiene más adeptos. Porque para Meliag Hotels & Resorts, tu vida es el viaje más importante.